¡Vamos, timitalazos de lujo, señoras y señores! Está con nosotros, y cuando digo lujo, es lujo, ¡Kin Clave y Silvia Cepeda! ¡Bravo! ¿Cómo está? ¡Qué guapura! ¡Qué guapa! ¡Qué lisa! ¡Qué guapa! Señorón, señorón, mira, ahí los saludo y su micro, su micro para que lo podamos escuchar. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Muy feliz de estar con ustedes, realmente estoy muy contento, más contento que perro con cinco colas. ¡Sí! Imagínense. No, pues sí, está bien contento. La felicidad de llegar a este lugar, sentir la sensación de la música mexicana, que la llevo adentro hace muchos años, desde hace 50 años cuando llegué la primera vez a México. México y yo nos enamoramos, y México me regaló tantas cosas hermosas. O sea, no somos muy bien, ¿verdad? Mi abeja reina, que la cantan todos los grupos. Este, bueno. Claro. Bueno, pero ustedes también nos regalaron mucho, ¿qué es la música? Muchos crecimos con la música de King Clave, con los éxitos, y ahora presentándonos una canción que si bien ya es muy conocida por una gran generación, a lo mejor hay ciertos jóvenes que no ubican tanto la rola, y qué bueno que ahora ven este refresco, ¿no? Recuerda aquella que decía, escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme... Mi mamá no se encuentra, se está bañando. Ese niño tenía una hermana, una hermana mayor, pasa el tiempo, y esa hermana mayor me llama por teléfono, me dice, ¿sabes quién te habla? Sí, mi hijo, ¿cómo me vas a saber? ¿Cómo está tu mamá, tu hermanito? Aquel que cuando era niño no me va con tu mamá, bueno, etcétera, etcétera. Y me dice, no, me estoy por casar, y quiero que vayas a la iglesia a llevarme hasta el altar. Y le digo, ¿y tu mamá te va a dejar? Me dice, sí. Bueno, la historia es bastante especial. Al final, la señora que no me quería atender en aquel entonces, me dice, ahora que sí, mi hijo, ahora sí. Qué bonito, la historia, claro. Oye, ¿y cómo es la función de esta canción, balada, mariachis? Cuéntanos un poquito sobre esto. Maestro. Bueno, estábamos en un festival en una ciudad aquí de México, hace unos ocho meses, y estaba con el productor, con el presidente de la compañía Luz Récord, y le digo, ¿quién es esa cantante que está cantando ahí? Y me dice, si yo se pega, ¿puedo grabar una canción con ella? Y me dice, sí, claro. Quiero hacer la nueva versión de Mi Corazón Lloró, pero con la niña que se casa. ¿A poco me dice? Le digo, sí, claro. A los tres días llegué a Los Ángeles, me puse a componer, a escribir. Tenía miedo que no me aceptara. El maestro me echa muchas flores, pero la verdad, el honor fue mío. ¿Qué sentiste tú cuando... No, yo cuando me dijeron que si quería grabar con él, ¿tú crees que iba a poner un pelo caro? Yo dije, claro que sí, pues es una leyenda con más de 50 años de trayectoria, y para mí grabar este tema y cerrarlo de una manera tan bonita como es perdonar y amarnos, porque yo creo que es muy difícil el perdón, pero se cierra de una manera hermosa y para mí ha sido maravilloso compartir con él. Quien, les voy a decir una cosa, eres muy joven, porque a ver, hubo una generación o generaciones que crecimos escuchando esta canción, esta melodía. Cuatro generaciones. Pero pasa entonces tu carrera muy joven, Quien. Bueno, mire, yo empecé a cantar de muy pequeño. Sí, claro. En mi casa era todo musical, toda música, y fui creciendo con todo eso. Un día llegué a México y ahí me di cuenta que realmente tenía talento. Es que México es México. Claro, México se arropó. Bueno, México me lo dio todo, y yo realmente te digo sinceramente, tengo mis años, y lo voy a decir. Dígalo, maestro. Tengo 80 años. ¡Wow! ¡Qué muy bien! ¡Qué bien! ¡Se ve más amolado nuestro director de cámaras, el James! ¡Nosotros! Y está más joven. ¡Qué bárbaro! Bueno, realmente para mí, hoy, venir aquí, estar con estos muchachos, con estos jóvenes que los admiro, hay un grupo por ahí que yo lo admiro, me gusta mucho la música mexicana, desde que me grabaron a Aveja Reina, los taleros del norte, que vendieron más de un montón de... ¡Uy, qué chulada! Y después la banda Limón, el grupo Besado, y bueno, tantas otras bandas, ¿no? Sí. Agradecemos que estén aquí, lamentablemente tenemos que irnos a ver el video, disfrutar el video, por favor, háganos el honor de volver pronto, porque tenemos que platicar muchísimo. Sí, con mucho gusto. Sí, sí, claro que sí, maestro. Y preséntanos el video, Silvia. Pues ya pueden encontrar el video, Mi corazón lloró el perdón, el maestro Quinclave, su servidora Silvia Cepeda. Y vamos a verlo, ¿no? Y el viernes los esperamos en Toluca. ¡Ah! ¡Nos vemos aquí, Silvita! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!